hola muy buenas bienvenidos al canal de papapuerto tenéis que suscribiros en suscribirse por favor y darle a like pues nada hoy vamos a hablar un poco del tema de la protección en las heladas vale sobre todo por la noche que caen heladas bastante fuertes y pueden hacer daño a nuestro cultivo sí que es verdad que la mayoría de las hortizas que se pueden sembrar y cultivar en el invierno aguantan heladas pero ya hay cierta por ejemplo en el tema de la coliflor al bajar de los cero grados que no es en este caso al bajar de los cero grados y que es verdad que que se pone un poquito para chucha vale así que vamos a darle un vamos vamos a dar un consejo de cómo de cómo proteger el cultivo el material es bastante sencillo en el mismo bancario vamos a poner unas gavillas vamos a poner unos tubos flexibles que hay y lo vamos a envolver con plástico vale os acompaña que me sigáis en este vídeo y os voy a enseñar el material y nos vamos a poner manos a la obra vale bueno pues lo dicho el material es el siguiente vale vamos a necesitar unas gavillas de hierro en este caso he escogido esta porque me las encontré y la verdad que está tan bastante bien es de un metro vale debe utilizar 50 centímetros por cada postre vale por cada guía el tubo flexible vale estos son unos tres metros que yo lo corto por la mitad lo voy a utilizar metro y medio esto puede costar en el bricomago en el aeromerlin en cualquier tienda de estas una fretería puede costar bastante barato no sé si son 34 euros los tres metros tuvo mucho menos no sé y la gavilla igual super barato vamos a utilizar alambre vale y vamos a utilizar un plástico vale que es algo grueso vale para el tema de la helada y nos vamos a poner manos a la obra para el tema del trabajo Gracias. 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 Bueno, en este caso yo dejo los dos laterales descubiertos para poder manipular un poco la planta y la verdad que es bastante festivo. Bueno, después de haberlo retocado, esto quedaría así, parece una carreta del rocío. Bueno, mira, lo he grapado aquí un poco, le he puesto un par de grapitas, para que quede más ajustadito y aquí le he puesto otra anillita más, y aquí está bien recogidito. ¿Habéis visto? Y la verdad que esto alivia un montón las plantas en invierno, en invierno duro, y aquí aunque estemos en Sevilla también hace frío por las noches, ¿sabes? A ver si piensa la gente que aquí hay sol todo el año. Así que nada, espero que os haya gustado y por favor, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y suscribirse, que es lo suyo, que tengo un poco seguido todavía. Así que nada, suscribirse, darle a like y a la campanita, toda la semana con algún vídeo interesante, la verdad. Un saludo.